Jan Ferrari, el administrador temporal de Universitario de Deportes, ha dicho en una entrevista que no descarta y que le gustaría llegar a ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Sería un buen presidente Jan Ferrari para la federación? Tomando en cuenta su gestión en universitario, no se puede dudar que en la institución Merengue ha manejado con propiedad una serie de temas difíciles. El financiero fundamentalmente universitario ha hecho caja en las últimas temporadas. Hay que tomar en cuenta que la deuda concursal está congelada y esa la van a tener que pagar en algún momento. Pero la deuda corriente Ferrari la ha ido cerrando y ha prometido que para el 2025 se habrá cancelado en su totalidad. Sin embargo, consideramos, es un punto de vista simplemente, que hay algunas características en la personalidad de Jan Ferrari que podrían no hacerle del todo bien a una gestión al frente de la Federación Peruana de Fútbol. En primer lugar, se dice algunas cosas y se hacen otras. Ha habido contradicciones. Jan Ferrari, por ejemplo, ha dicho muchas veces que están contra la violencia. Pero ha sido un directivo en universitario provocador, provocador al rival Alianza Lima, provocador con declaraciones, altisonante, con gestos. A veces criticables como bajar al campo de juego a discutir con técnicos rivales, con directivos rivales, algo que no se condice con el que debe ser un líder para un fútbol peruano que tiene que pensar muy distinto a como se gestiona hoy. El fútbol peruano tiene que apuntar a planes de largo alcance, de formación de menores en todos los clubes de primera división, de exigencia máxima de traer comandos técnicos competentes en la docencia, en la enseñanza, algo que uno no ve ni siquiera del todo en universitario. Hace muchos años, la U no tiene un jugador de exportación. Hace mucho tiempo que las canteras del cuadro crema no nutren al primer equipo. Y entonces, además, si uno evalúa todo ello y evalúa también que Jan Ferrari en algún momento en el tema de derechos de transmisión tuvo una posición con determinados clubes y después zafó de esa posición y se alivió un poco más con la gestión de Agustín Lozano. Si tomamos en cuenta que Jan Ferrari ha tenido dentro de su gestión al frente universitario algunas contradicciones también en lo deportivo. Por ejemplo, a veces criticando duramente a los árbitros y otras veces mostrándose mucho más condescendiente y comprensivo, uno no termina de entender cuál es la verdadera versión de Ferrari. Y para conducir los hilos de la Federación Peruana de Fútbol se necesita un liderazgo distinto, mucho más coherente y que, por supuesto, esté dispuesto al cambio de estatuto para que la asamblea de bases también cambie la presencia de las ligas departamentales. Surge una gran interrogante con respecto a cómo sería Jan Ferrari presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Con sinceridad, a quien les habla no le encanta esa opción, pero el tiempo dará sus respuestas. Y si es que el caso se da, esperemos que Jan Ferrari lo haga de la mejor manera. Sígannos en El Futbolero, el verdadero portal del hincha.